Mrs. Vásquez les presenta Los Cinco Sentidos. Hola amigos, vamos a leer el libro Mis Cinco Sentidos, escrito por Aliki. ¡Puedo ver! Veo con los ojos. ¡Puedo oír! Oigo con los oídos. ¡Puedo leer! Vuelo con la nariz. ¡Puedo saborear! Saboreo con la lengua. ¡Puedo tocar! Toco con los dedos. ¡Puedo hacer todo eso gracias a los sentidos! Tengo cinco sentidos. Cuando veo el sol, una rana o a mi hermanita, uso el sentido de la vista. ¡Veo! Cuando oigo un tambor, un coche de bomberos, o un pájaro, uso el sentido del oído. ¡Oigo! Cuando huelo el jabón, un pino, o galletas recién horneadas, uso el sentido del olfato. ¡Vuelo! Cuando bebo leche o como, uso el sentido del gusto. ¡Saboreo! Cuando toco un gatito, un globo, o el agua, uso el sentido del tacto. ¡Toco! Algunas veces, uso todos los sentidos al mismo tiempo. Otras, uso solo uno. Me encanta jugar a adivinar qué sentidos uso. Cuando miro la luna y las estrellas, uso un solo sentido, el de la vista. Cuando río y juego con mi perrito, uso cuatro sentidos. La vista, el oído, el olfato y el tacto. Cuando hago que la pelota rebote, uso tres sentidos. La vista, el oído y el tacto. A veces, uso un sentido más que otro. Pero todos ellos son muy importantes porque gracias a los cinco sentidos, me doy cuenta de lo que ocurre a mi alrededor. Darse cuenta de lo que nos rodea es ver todo lo que hay que ver. Oír todo lo que hay que oír. Oler todo lo que hay que oler. Saborear todo lo que hay que saborear. Tocar todo lo que hay que tocar. Mis sentidos trabajan cada minuto del día. No importa dónde vaya o lo que haga. Gracias a ellos, me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor. Color un colorado. Este cuento se ha acabado. Ok, mis amigos. Ahora vas a buscar tu papel. Cualquier papel de cualquier color. Lo que desees. Y marcadores, crayolas o lápiz. Lo que deseas para dibujar. Lo primero que vas a dibujar va a ser una imagen que representa cada uno de los cinco sentidos. Comenzando con un ojo. El ojo representa el sentido de la vista. Utilizamos nuestros ojos para ver cosas. El próximo va a ser el oído. El oído lo utilizamos para oír. Para la audición. El próximo es una boca que la utilizamos para probar cosas. Es el sentido del gusto. La próxima es una nariz que la utilizamos para oler. Es el sentido del olfato. Y últimamente tenemos la mano que la utilizamos para el tacto. Para sentir cosas. Luego de que dibujes cada uno de los cinco sentidos, vas a hacer estas líneas para dividirlas en columnas. Y líneas para dividir cada espacio y dibujar en cada uno de esos espacios algo nuevo. Ya, mis Vázquez, dibujo la primera línea. Y puedes utilizar mi línea para comenzar. Mis Vázquez dibujó debajo del ojo que es la vista un sol. Porque el sol lo podemos observar, lo podemos ver con los ojos. Para la próxima columna de la audición de oír, la maestra dibujó un tambor. Porque lo puedo escuchar con mis oídos. Utilizo mis oídos para escuchar distintos instrumentos. Ahora, la boca la utilizamos para el gusto, para probar cosas. Utilizamos la boca y nuestra lengua. El helado lo podemos saborear con nuestra boca. Para la nariz, que es el sentido del olfato, dibujé una rosa o una flor. Porque las flores tienen aroma y las puedes oler con tu nariz. finalmente tenemos la mano que representa el tacto. Y si con la mano tocamos un cubo de hielo, nos vamos a dar cuenta que está frío. Ahora, mis amigos, mira lo que vas a hacer. Tú solito vas a completar cada uno de estos espacios. Vas a buscar alrededor de tu casa cualquier cosa que puedas sentir con alguno de estos sentidos. Ya sea que lo puedas ver, oír, gustar, oler, o tocar. Puedes preguntarle a un familiar, a un amigo, que te ayuda a conseguir todas estas cositas. Y si tienes dudas, siempre puedes preguntarle a mis vasques. También puedes utilizar el cuento que acabamos de leer de los cinco sentidos. Puedes observar las imágenes y escoger algunas cosas que puedas sentir con los distintos sentidos. Haz lo mejor que puedas. ¡Hasta la próxima!